Gracias Gus, oigan y como lo platicábamos hace unos momentos y la verdad para no caer en imprecisiones respecto a las definiciones de la ley Olimpia y la pornovenganza nos comunicamos con la maestra Olivia Rubio, experta legal, gracias licenciada, muy buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada y licenciada Olivia, ¿cuál es la diferencia entre la pornovenganza y la ley Olimpia? Bueno, en realidad Lalo, buenas tardes, la pornovenganza debería de estar contemplada dentro de la ley Olimpia, la ley Olimpia son una serie de modificaciones a diversas legislaciones respecto de conductas que hoy son penadas por la ley penal, que se refieren a videograbar, fotografiar, distribuir, crear material de la intimidad de una persona, hombre o mujer, que es compartida con otras personas, publicitada por los medios o incluso por redes sociales. Ok, Lalo, adelante, adelante, en este caso esta Michelle Viet decía acerca de que todavía no entraba en vigor esta ley de pornovenganza y con lo cual ella lo que pretendía es que una vez que, si desde el 2015 se metió a que se analizara esta ley, una vez que saliera favorable, ella pudiera ver la aplicabilidad en su caso para que fueran retirados de internet todos esos videos para no afectar su reputación. Ok, bien, no sé específicamente a qué se refiere Michelle Viet, pero digamos que las reformas de la ley Olimpia, las reformas que penalizan el hecho de crear, distribuir, publicitar, compartir videos sexuales íntimos de alguna persona, han entrado en vigor en los diferentes estados en diferentes momentos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a partir del 22 de enero de 2020 está en vigor la ley que penaliza esta situación dentro del territorio de la Ciudad de México. Y así, por ejemplo, en Aguascalientes desde el 28 de noviembre de 2019, en Baja California desde el 10 de julio de 2020, como es un tema que es de competencia local, es decir, se tiene que penalizar en el código penal de la entidad federativa donde se lleva a cabo la conducta, entonces entra en vigor a partir de que se ha publicado en la gaceta de cada entidad federativa, es decir, ya tenemos la sanción para aquellas personas que cometen estas conductas, ya es aplicable. Ahora, ¿qué podría suceder en su caso? Entiendo que su video puede seguir en las redes, puede seguir en el internet. Si yo tuviera ese video y lo compartiera el día de hoy, estando en el territorio de la Ciudad de México, al ser un video que entra en las características que penaliza la ley Olimpia, el hecho de yo tenerlo o compartirlo, ya me pueden penalizar a mí. Ahora, ¿qué no podría suceder en este momento con una penalización individual? Lo que no podría suceder es que un juez o una autoridad dijera ampliamente, por ejemplo, a los proveedores de internet, bajen este y este y este video. Eso sí necesitaría una modificación, quizá la ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Ok, abogada, buenas tardes, abrazo con mucho cariño, Olivia, me da mucho gusto verte y preguntarte, ¿qué pasa a la inversa? El caso de Calimba que está diciendo que esta muchacha, ¿cómo se llama? Melisa Galindo. Melisa Galindo lo está difamando y está inventando de que la tocó inadecuadamente y que va a llegar hasta las últimas consecuencias. En dado caso de que el juez o un jurado, no sé quién, diga que esta muchacha está mintiendo, ¿qué pasa en este caso? Bien, buenas tardes, Gustavo. Hola. A ver, la difamación no es un delito. La difamación se persigue a través de otro tipo de leyes que no son las leyes penales, sino a través del derecho civil. Pero, ¿qué sí puede suceder? Cuando una persona hace una declaración ante una autoridad, ya sea administrativa como el Ministerio Público o jurisdiccional, como es un juez, respecto de que otra persona cometió un delito y esa declaración es falsa, sí existe el delito de falsedad de declaración ante autoridad ya sea administrativa o jurisdiccional. Sin embargo, para que eso suceda, tienen que suceder, tienen que pasar ciertas cosas. Una es que sea, que se haya protestado a la persona, es decir, que a la persona le hayan dicho, oye, si tú dices una mentira en este momento, sí puedes estar cometiendo un delito. Entonces, eso tendría que suceder. Y segundo, que fuera una declaración en la que se imputara un delito falsamente a otra persona. ¿Cómo puede proceder la persona que se sienta agraviada? Primero es por la parte civil, con una demanda por daño moral. Ok. Por la parte penal, en caso de que haya habido una declaración de la comisión de un delito y esa declaración sea falsa, sí puede proceder por la parte penal. Sin embargo, hay que esperar que se tome una determinación. Y como yo siempre he comentado, desde mi punto de vista, de un inicio lo que tenemos que hacer es generar cuestiones de credibilidad para las víctimas. Hasta que no haya un juez que diga que una persona es inocente de haber cometido un delito, hasta entonces, pues está la credibilidad de la víctima y también le asiste, digamos, el derecho de presunción de inocencia a la persona que se le está imputando. Muchas gracias, abogada. Abogada, de este lado le habla Erika González. Volviendo al tema de Michelle Biet o a alguna persona que se siente identificada con el caso de lo que ella expone, ¿por qué ella estaría buscando que se legisle esta ley de pornovenganza si ya existe la ley Olimpia? Nada más para poder entender esta parte de lo que ella está buscando. Erika, buenas tardes. La verdad es que no conozco específicamente qué está buscando Michelle Biet. Pudiera ser, me imagino, porque básicamente la ley Olimpia, es decir, las modificaciones para quienes cometen estas conductas, están tipificadas tanto en el Código Penal Federal como en 29 entidades federativas de nuestra República. Podría yo pensar que pudiera ser a lo mejor una reforma a la ley de radiodifusión y telecomunicaciones para una vez que uno encuentra un video colgado en alguna red que tenga estas características, poder bajarla. No sé, algo administrativo quizá. ¿Cómo está, abogada? Le saluda a Distuñón. Gracias por todo lo que nos está aportando. Abogada, en el caso específico de una víctima que es víctima desde el año 2004, ¿ella podría lograr que sea retroactivo o bien que pueda castigarse a la persona que en su momento, sea quien sea, haya difundido tal video? Aunque ya pasó tanto tiempo. No, bueno, las leyes penales no son retroactivas en perjuicio de las personas. Es decir, si una ley fue aprobada como sucedió en la Ciudad de México en 2020, no se puede castigar por la creación y primera difusión de ese video a alguien que haya cometido esa conducta antes de enero de 2020. Pero si se comete posterior, sí se puede sancionar. Es decir, yo hoy, si hoy lo tuviera y lo compartiera, entonces sí se me podría sancionar por esa conducta. Lo que sí se puede hacer es buscar, como lo decíamos, que ese video se baje, se desaparezca de las redes. Algo que cuesta muchísimo trabajo, que es muy difícil, pero si ella supiera que su video está siendo compartido en este momento, a quienes lo hayan compartido posterior a la reforma, a que entre en vigor la sanción de la ley Olimpia, entonces sí ya puede solicitar a través de un ministerio público de una denuncia el castigo de esa conducta. Gracias, abogada. Abogada, muchas gracias por clarificarnos, porque entre tantas reformas y leyes y cosas nuevas, pues nos quedamos como el chinito nomás milando y no lo puedo ni explicarle al público. Gracias, Olivia Rubio, un abrazo. Gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias. Gracias. La abogada Olivia Rubio, especialista en estos temas. Experta. Bueno.